Muy buenas a todos, estamos en Autorool, volvemos de nuevo por aquí Y es que hoy vamos a hacer una cosa muy simple y sencilla, nos vamos a organizar Teníamos por el tier 4 lo que viene a ser el nivel 4, básicamente las estructuras ya completas El molino ya completo, de la estación de la fallería nos faltaba hacer los platos y los ladrillos Que nos vamos a poner con ello ahora mismo De la parte de la fundición dejamos hecho ya prácticamente todo, exceptuando lo que viene a ser las placas de metal Que ya las tengo hechas, fabricadas y todo construido, así que lo iremos viendo ahora Las herramientas como veis las tengo casi a terminar ya de producir lo que viene a ser la investigación Y luego por otra parte tenemos la tecnología alimentaria Pero para hacer, pero para hacer, pero para hacer, pero para hacer la tecnología alimentaria Madre mía como me trabo el niño Para hacer la tecnología alimentaria necesitábamos los ladrillos Así que lo tengo más o menos todo organizado, bueno los ladrillos para lo que viene a ser el horno decente Pero para el molino de dinero ya lo teníamos todo previsto porque quitamos las barras Ah, ojo, cuidado ahí, que no se me olvide, también dato importante Teníamos ya la parte de la tecnología agrícola La agrícola, no es que me pasa hoy Hoy estoy así de zorped hablando Hablando Bueno, me falta Hacer la producción de la mantequera Que viene a ser Deja todo esto, madre mía como dejar esto Deja la mantequilla Así que en primer lugar nos vamos a meter a hacer los ladrillos Porque necesito para hoy 12 Así que dicho esto ¿Qué nos piden los ladrillos? Pues los ladrillos nos piden Arcilla, paja y agua fresca Bueno, pues como estáis viendo aquí ya me he traído el repartidor de agua fresca Vale, es este crack de aquí que he dicho Repárteme agua fresca Y me la ha traído aquí, es un crack A su vez tenemos aquí el repartidor de paja Vale, he dicho Tráeme paja Y me la ha traído, son unos cracks Así que ahora simplemente vamos a implementarlo en la producción de ladrillos Así, de una Ponga las casitas Vale, espérate, no te voy a fallar Vente para acá Vamos a ir cogiendo por ejemplo A este vamos a hacer con chiquitillos, ¿no? Y tú vas a ser el Aguador De arcilla ¿Por qué pongo arcilla? Para saber que es la zona de arcilla Cubo grande, cubo grande ando no ande Vale, vamos a pedir el cubo grande Con lo cual, este lo único que va a hacer es traer agua aquí Y en caso de que algún sitio más precise agua Que de momento no, pero en un futuro ya veremos a ver Pues le pondremos ahí a que precise A que vea agua Vale, vienes aquí Enganchas agua, ¿vale? Recordar que este cubo, si no recuerdo mal, son tres ¿No? Ahora lo vimos, me parece que eran tres de agua ¿Puede ser? A ver, tres de agua, perfecto Esto me lo vas a hacer una vez Vale, sin más Una vez Y me lo vas a llenar aquí Vale, esto me lo vas a hacer Esto me lo vas a hacer Hasta que el objeto en mano esté vacío Ok De esa manera, pues primero hará uno Cuando se haga un ladrillo hará otro Otro y otro Todo esto me lo vas a hacer Hasta que te quedes con la mano vacía Es decir, hasta que se te rompa el cubo Esto, si no puedes cogerlo, sigues a lo tuyo Y esto me lo vas a hacer para siempre Ahora, ya tenemos al aguador Listo y sencillo Vale, vamos a dejar aquí el cubo Porque ahora mismo no lo queremos para más Vale, luego tenemos Al que tiene que poner la arcilla y la paja Así que guay Pues cogemos a otro chiquitín de estos Y vas a ser tú el fabricador De ladrillos Eso es Entonces tú me tienes que meter Uno y uno, ¿no? Vale, vamos a hacerlo muy sencillo Vamos a trincar uno Lo guardamos Trincas Ojo ahí Uno de paja Vale Y todo esto me lo vas a hacer Una vez Y la paja me la vas a meter aquí Vas a recuperar Lo vas a poner aquí Con lo cual ya fabricas Y esto me lo vas a hacer otra vez Vale, lo voy a dejar en bucles de uno Porque luego me es más cómodo para otras funciones Por si quiero que salte Que pase Que lo coja más Modificarlo y demás cuestiones Así que tú Esto Me lo vas a coger A manos llenas Manos llenas Esto lo vas a hacer Dos veces Vale, me lo vas a hacer dos veces Porque da dos ladrillos, ¿no? Uno Y dos Vale, son dos Justo lo se puede coger Con lo cual, perfecto Mi personajillo ¿Y dónde se guarda esto? Bueno, pues esto se guarda efectivamente Como yo pensaba Se guarda En cacharros de estos Que ya he hecho unos cuantos Vale, lo voy a poner aquí fuera De momento hasta que ampliemos esto Que no nos vendrá Esto ¿Dónde está el chiquitín? Está aquí Fabricador de ladrillos Entonces hemos dicho Que esto lo vas a coger dos veces Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Me falta que le diga dos veces Manos vacías Y me engloba todo Eso es Manos vacías A tope Ahí estamos Con lo cual Todo esto Que lo englobamos En un par siempre Y me da La memoria justísima, ¿no? Justísima Vale, pues nada Yo dejo el segundo Y ahora ya tenemos La producción de ladrillos Que no está nada mal Ok Bueno, pues ya tenemos Los ladrillos produciendo Os explico Como habéis visto Son dos molinos Pues si no me has fijado Terminé de construir el segundo Y lo que hice fue simplemente Enchufarlo aquí, ¿vale? Entonces queda un poquito mejor No tengo la torre por aquí Correteando Los palos van mejor Y cada cosa tiene lo suyo Sin más Si veo que aquí me quedo Sin electricidad suficiente Pues le pondré otro molino Aquí al lado Y ya está Y si hace falta Hacer una producción de molinos Hacemos una producción de molinos Y no pasa ni media Bueno, aquí como os dije Ya teníamos la producción De plagas de metal Vale, simplemente dije Que coja dos Que lo deje aquí los dos Fabrica uno de metal Que lo coja y lo deje aquí Sencillo Nada que no hayamos visto hasta ahora Bueno, y por aquí teníamos La producción de De varas Que dejamos de hecho Del último día Con lo cual Esto nos viene bien Para el plano del molino Del... Del... Sí, del molino Molino harinero Vamos a poner esto aquí Vale Con molino harinero Me refiero a este Vale Al molino de grano normal Que nos produce Harina rudimentaria Que a su vez Os explico que Una vez que pusimos La segunda aventadora Y que cambié al bot Antiguo que teníamos por aquí Puse uno de los nuevos La fabricación ya va a tope O sea, una aventadora más Y un bot De gente haciendo las cosas Todo hace que funcione Mucho mejor Dicho esto Nos vamos a venir aquí Vamos a... Eh... Quítate esto Eso es Necesitamos Treparas Y con esto Terminaríamos La construcción De lo que viene a ser El molino mejorado Así que tengo ya ganas De ver el molino mejorado Vale Necesitas Un suelo Necesitas Un suelo Y no tengo Como Dártelo Vamos a ponerlo aquí Y... Necesita electricidad Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Una cosa chévere Esto va a ser como Mi... Mi zona de... De prácticas ¿No? Por así decir Vamos a echar Esto por acá Vamos a ponerle aquí Un pequeño suelo Eso es Bueno Vamos a ponerte así también Para que quede bonito Todo decorado Le vamos a poner Un poquito de murete Lo suficiente Para que Entre aquí la cosa Eso es Así que lo vamos a mover Ah si ya tenía hecho Una No Si No Si no Ah si Cállate Si ya hicimos una Y de hecho la puse aquí Vale Se me ha ido la olla Sin más Bueno pues esto Nos va a dar Pie Vale Pues ya está Venga Hacer más cosas Se me ha ido la olla Perdonadme Así que seguimos aquí Con lo nuestro ¿Cuántos ladrillos van? Ya van 18 ladrillos Vale Pues pasamos al siguiente nivel Y el siguiente nivel Es poner aquí Que pongan ladrillos En esta zona de aquí Vamos a quitar las cajas Pues se me había ido la olla totalmente Llevaba 4 o 5 días Sin grabar Autonauts Porque todo lo anterior Lo dejé ya grabado Así que se nos ha ido Un poquito la olla Pero no pasa nada Bueno antes de poner a un tío Que lo haga y todo Da igual Hacemos esto aquí Que es lo propio Eso es Y nosotros Y nosotros vamos a terminar De construirlo Vale Nos va a poner Que va a necesitar Porque Ah que son ladrillos Sin tratar Espérate Que hoy Espérate que hoy Lo mismo Vale Sin problema Son ladrillos Sin tratar Ok Ya está Solucionado Trincamos a otro Madre mía Que día más Más productivo El de hoy Fabricación De ladrillos Tratados Nunca se sabe Cuando va a salir Un ladrillo Sin tratar Dicho esto Ala Trinca ladrillo De aquí Tirir 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 No hay problema Todo esto Todo esto Va bene Va bene Tu me vas a coger A manos llenas O sea Todo lo que puedas Vale Me lo vas a traer aquí Y me lo vas a dejar A manos vacías Entonces vamos a tener Al que Esto lo voy a haber hecho Con otro Pero bueno Está bien Uf Cada uno Es un ladrillo, perfecto Vale, y esto me lo vas a hacer a manos vacías Esto para siempre Y ahí está, así que vamos a tener que poner Otra estructura de estas, menos mal que esto ya lo tenía Yo previsto y había hecho ya unas cuantas Y tú vas a ser El que me organizes Los ladrillos Tratados Perfecto, así que tú vienes aquí ¿Dónde estás? Te vienes a coger los ladrillos a manos llenas Y me los dejas aquí Esto ya sí que sí Ahí estamos, a manos llenas Y lo dejas aquí, a manos vacías Perfecto Dicho esto Campeón, me lo haces todo a tope Venga, y depresita que necesito Ocho combustible, ¿vale? Ahí estamos Ok No sé si va a necesitar electricidad este horno Esperemos que no Vamos Vamos a ayudarles ahora, ¿sabes? A hacer ladrillitos Ladrillito Ladrillito Esto no tiene combustible Ningunito 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 Combustible, combustible, combustible Tengo que coger al de combustible de aquí Y darle caña También te lo digo Porque creo que se sigue yendo hacia arriba Sí, se sigue yendo hacia arriba Tengo que trincarme algún día Así tengo que trincarle y decirle Ven aquí a las cosas de frente Nada más esto se va a acabar rápido Con lo cual Muchachos, vamos ¿Cuántos tengo ya? Nueve Esto se va a consumir En breves Ahí está Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto es otra cosa ya Esto es otra cosa ya Vamos, 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 vamos Ladrillo, ladrillo, ladrillo Es más buena de ladrillo, ¿eh? Tengo también que hacer los platos Lo que pasa es que Deja uno Y deja aquí otro Perfecto Vale, este es el horno El horno me pide un suelo La cuestión es ¿Me va a pedir algo eléctrico? Echamos un vistazo aquí Rápidamente, ¿eh? Construcción Aquí paredes Me pide paredes Vale, o sea que me pide básicamente Venirme aquí Bueno, como este horno No lo estoy utilizando prácticamente Bueno, sí lo estoy utilizando No te voy a mentir Entonces A ver Esto cada vez está más complejo, ¿eh? Vale, nos venimos para acá Entonces tenemos a ver En este horno Que podemos hacer Sin olvidarnos Que tenemos que hacer todavía Los platos Que me imagino que aquí Tendré que hacer varios hornos De este tipo Para poder hacer Más platos y más tipos Porque me imagino que aquí Echad podrá hacer Efectivamente Un montón de cosas Con masa madre Masa decente Con pastel de setas Pastel de vallas Pastel de pescado Pastel de calabaza El nan crudo este El pan rudimentario Que ya lo hacíamos Y el glasero de zanahorías Que ya lo hacíamos Con un horno aquí Y el otro horno aquí Claro, mi pregunta es El nan este Esto del nan ¿Dónde se consigue el nan este? Aún no lo sé Tendré que averiguarlo Nan crudo Vale, yo pongo nan crudo Aquí hay nan crudo Y más Vale, costadas y demás Bueno, pues ya está Tenemos el horno Vale Aprovechando que estamos Aquí arriba Tenemos la mantequera La mantequera se hace Con cuatro de leche Así que vamos a pillar A un bol de estos Por ejemplo Tú Vale Y me vas a hacer La fábrica De mantequilla Mantequilla Ahí la tenemos Me vas a coger Un cubo Vale Un cubo Sí porque es leche Pero a la hora de meterlo ahí Me va a pedir que sea con un cubo Así que me vas a pillar Un cubete Cubete Vamos a ir con tu cubete Cubete Ahí lo tenemos A manos llenas Ahora sí Me vas a coger la leche De Esto es agua fresca Esto es leche Vale Por fin vamos a empezar A producir ahí Cosas con leche No aquí la leche ya Que tiene que tener hasta calostros Venga Vente para acá Coges leche Y la sueltas Son cuatro Vale Esto me lo haces una vez Vienes aquí Me lo sueltas Vale Esto me lo vas a soltar Hasta que el objeto en mano Este vacío Entonces yo entiendo Que tú harás así Piqui 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 Cubo Hombre Piqui Piqui A ver A ver A ver Que esto se supone Que no está dándole caña Aquí a esto Uy Creo que la he liado A ver Espera La he liado bastante ¿Vale? No pasa nada Hoy estoy de liarla Y punto O sea No hay más Vale A ver Vienes aquí Coger la leche Vale Vienes aquí Dejas la leche Si estoy por liarla Estoy por liarla Vale Claro Ahora tengo un dilema Esencial No Que yo te pongo aquí Yo te pongo aquí Esto hemos dicho Hasta que el objeto en mano Este vacío Esto me lo vas a hacer Hasta que Tener las manos vacías Pero claro Pero claro 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 Ahora está la cuestión De Que tengo que ponerle Este está aquí parado ¿Vale? Le paramos aquí Le ponemos una cajita Le vamos a poner una cajita Tal que Aquí Aquí Vale Entonces Tengo que coger a otro Por ejemplo Tú Y me vas a organizar La mantequilla 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 Vale Tú vas a organizar la mantequilla Y lo que te voy a hacer a ti Es que te vas a coger esto ¿Esto por Dios? Vale Así Vas a coger esto Y se guarda en un cubo Entiendo Sí Y lo vas a guardar Aquí Espérate Esto Hasta tener las manos llenas Y esto Hasta tener Las manos vacías Para siempre Y Ok Vale Dicho esto Entonces tú Ahora íbamos en que Ya estabas fabricando esto Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y para siempre Dale calla Y con esto Ya tenemos La fabricación De la mantequilla A tope con ello Vamos a ponerle un par de cajas más Aunque me tape esto de aquí Y luego lo modificaré Es que todavía tengo pendiente El ampliar la cocina mucho más En trasladarla ahí Y ojito Que hemos investigado Todas las herramientas nuevas Que haremos previamente Con metal Pero antes de liarnos Con las nuevas Aquí tenemos pendiente Nada Esto me voy a quitar Vale Pero aquí ya no tenemos Nada pendiente Todo sigue guay Y aquí efectivamente Pues claro Las herramientas ¿No? Vamos a hacer una cosa Para que no se me olvide Vale Necesito Uno de estos Aquí arriba Vale Vamos a hacer Vamos a hacer un par Porque me imagino Que cada herramienta Se hará con eso Vale Habrá que fundirlo Ahí y demás Echamos un vistazo Echamos un vistazo Rápido Efectivamente Necesitaré un montón De fundidores ahora Porque es metal Y varas Con metal y varas Y vamos a hacer herramientas Por doquier Mucho mejor Que las que ya teníamos Durarán más Y tratarán menos En cortar las cosas Cosas que pasan En la vida Bueno El caso es Que ya tenemos aquí La producción de ladrillos A tope Sin problemas ¿Qué más teníamos? Los platitos Bueno Pues los platitos Pues tú que quedas aquí Crack Pues me vas a hacer El fabricador De platos Ojo Sin Procesar Que sería Sin Procesar Sin procesar Me gusta sin procesar Las cosas van Sin procesar Con lo cual Tú me requieres De coger arcilla Esto necesitaríamos A manos llenas Lo dejarías aquí A manos vacías Porque tendrías que hacer ¿Esto qué es? Arcilla Procesar Arcilla Tú necesitas arcilla Y no me la has dejado ¿Por qué? Porque no es el mismo tipo De arcilla Arcilla Plato de arcilla Gracias ¿Por qué no me deja la arcilla? Ahora sí Me estabas tangando ¿No? Bueno No sé por qué no me dejaba la arcilla Me estaba tangando Vale Pues dejamos aquí la arcilla Vale Espérate ¿Ahora sí? No ¿Ahora sí? No ¿Ahora sí? No ¿Ahora sí? Vale, vale, vale Ah, es por la producción de energía Vale, cuando está utilizando la energía Las demás cosas no pueden funcionar O eso me acaba de dar a entender Porque requiere toda la energía del molino Curioso, curioso, curioso Bueno, pues que cuando pueda que se turren y lo hagan Ya está, sin más Vale, entonces Dejamos esto Manos llenas Manos vacías Y esto lo vamos a hacer Hasta que se llene Por ejemplo Este Que va a ser No, este Que va a ser los huecos sin tratar ¿Ok? Vale Entonces ahora rápidamente Vamos a sacarte a ti Que aunque no tengas las botas Tú vas a ser el fabricador de platos procesados Eso Ahí está Lo tenemos Ya lo tenemos Ya esto es nuestro Ya esto es nuestro Y en cuanto se haga aquí un plato procesado Lo vamos a meter al hornito Vale, me va a hacer el primero Ok Tú vas a coger esto A manos llenas Me lo vas a traer aquí Esto va a ser evidentemente Un manos vacías A lo cual le vamos a meter Esto va Sí, encaja No lo tiene yo tan claro por el tamaño, ¿sabes? A manos vacías Después me vas a coger esto Me lo vas a coger evidentemente A manos llenas Y me lo vas a dejar Tal que Aquí Claro, tengo un pequeño dilema Le he puesto hasta que se llene este Lo hemos dejado en este Bueno, esto lo podemos Podemos hacer una cosa así Vale, que sea en este Y que sea en este Pone mover a caja Y mover a caja Para mi arma Para Vamos a ver No me empieces a atangar, ¿vale? Lo dejas aquí Y ya está ¿Vale? Ya está Así no hay problema Manos llenas Manos vacías Eso es Y todo esto Para siempre Vale Y este lo que hacemos Es quitar esto de aquí Para que se quede así Perfecto Vale, de esta manera Bueno Los hornos van a requerir Sus pequeños troncos Que a ver si los cogemos de aquí Por cierto El día que pille al tío Que me está dejando por aquí Tronquelios No nos vendrá nada mal Ya tiene 27 Vamos a hacer una cosa Bueno Déjame ahí más Que el que está trayendo aquí Tú, claro Tú, espérate Que tú es esto Hasta que se llene Este Que son los procesados Y para siempre Vale, crack Eh, eh Que veo que me vas a hacer aquí La torre del mundo mundial Y no estamos para eso ¿Vale? Así que ya tenemos Los cuencos hechos Pero ¿Por qué estás aquí parado? Ah, porque va a manos llenas Hasta que no tenga manos llenas No hay problema Vale, pues ya está Hemos dejado hecho ya El Tema de la industria De la metodológica La tenemos completada Aceptuando Eh, lo que acabamos De investigar nuevo Tenemos Todo el tema este Prácticamente hecho Los maceteros Pues bueno Simplemente no me hace falta ahora Con lo cual Todo va guay Esta parte estaría centrada Y localizada Y hecha Las herramientas es Fabricarlas Y dar una producción Y que cojan ese tipo de herramientas En vez de las otras Eso es un poquito más de tiempo Por aquí tenemos ya Para hacer las mesas Y demás Que bueno Y ir trayendo metal Las telas Todo lo que haga falta Dicho esto Nos vamos a la mesa de investigación Porque claro A ver Si ya hemos investigado Las herramientas Tenemos implementado ya Todo esto de aquí Tenemos implementado ya Esto de aquí Con nuestro procesamiento De 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 mantequilla Ya y todo Toda esta zona de aquí Ya la tenemos vista Hay que pasar al siguiente paso Podemos hacer O bien la estructura Para la cría de ovejas Cría de ovejas Tecnología agrícola Cría de ovejas Este era el de leche O sea Este nos daba leche Pero este cría a las ovejas Investigación Hombre Cría de ovejas ¿Cómo lo llamaban a esto? Cabaña de ordeñar Y esto es una cría de ovejas Me tienta Y la ropa también me tienta Para conseguir muchas nuevas cosas De ropa Vamos a hacer primero la ropa Y luego ya nos meteremos Es que claro Con la cría de ovejas Si me van a dar Mucha lana O muchas cosas que necesite Para luego hacer esto No me vendría mal Así que vamos a poner Un vellón de estos ¿Vale? Para la cría Agrícola de ovejas Así que tenemos que hacer dos cosas Una Activar aquí el vellón Dos Coger el vellón Y dejarlo ahí Y con esto ya Casi que nos vamos a ir Yo creo que ha quedado bien Hemos empezado un poco A trompicones Pero De las ropa El vellón Había aquí El vellón Vamos a hacer el vellón Que son 500.000 Los vellones Los teníamos aquí arriba ¿Hay alguno aquí suelto? Sí ¿Hay alguno aquí suelto? Desde que pusimos el este De comer aquí Todo está aquí organizado Ahí tenemos el vellón Lo dejamos aquí Como veis Tenemos aquí 45 más guardados Y esto va a tope Esto va a tope Bueno pues ya está Ya van a ir dándole caña Van a ir traspasándolo Bueno pues Lo dicho Eh Y es como se mueven los molinos Es que van a tope Entre las catapultas Los molinos Todo y demás Nuestra zona de pesca Y lo he visto Ah Viendo popa Increíble O sea es que mira Tenemos producciones Que nos sobran Mira la piedra Que la estoy trayendo del otro lado Es que Y no damos abasto Para verla Mira la piedra Loco Ni la cámara Me llega tan arriba De la piedra No hay techo No hay techo Para las producciones Es increíble Esto me recuerda A la torre de Goku Eh Ojo Eh Ojo ahí Madre mía Niño Bueno pues nada Aquí os lo dejo Con nuestra Incluso con nuestras Producciones Más lejanas Que son estas de aquí Increíble Eh La pedazo de torre Que tenemos O sea Estamos por encima De las nubes Ahora mismo Esto es increíble Increíble Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao Chao